Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y aquí aprenderás sobre maquillaje y cuidado de la piel, explico de una manera fácil para ti que eres principiante. Hoy te voy a compartir mis 6 productos favoritos para piel grasa que te ayudarán a controlar la producción de sebo en tu rostro. Lo primero de ellos es un limpiador con ácido salicílico, no específicamente este de esta marca, sino cualquier limpiador de ácido salicílico que tengas. Yo tengo este de neutrógena, este lo único que no me gusta es que contiene fragancia, pero no está como entre sus primeros ingredientes, entonces está bien igual, tampoco lo dejas por tanto rato en el rostro, sino que luego lo enjuagas. Pero sí, un limpiador con ácido salicílico, el ácido salicílico va a penetrar en esa capa de la piel y ayudar a controlar esa producción de sebo. Además, el ácido salicílico también es un antiinflamatorio, entonces ayudará a aportar ese efecto calmante a la piel que muchas veces encontramos en pieles grasas que tienen tendencia a tener acné, entonces ahí van dos beneficios. Mucho cuidado si eres alérgico a la aspirina, porque la aspirina es un derivado del ácido salicílico, entonces muy posiblemente si eres alérgico a la aspirina también lo seas al ácido salicílico. Mi segundo producto para pieles grasas es una hidratante, sí una hidratante, porque eso de que las pieles grasas no se hidratan, espero que no se lo sigan creciendo porque es un mito totalmente, las pieles grasas necesitan hidratación porque si no ellas mismas van a generar más sebo pensando que de esa manera se van a hidratar y obviamente eso es lo que queremos controlar. Controlar. Utiliza una crema que tenga buenos ingredientes hidratantes, más que no sean comedogénicos como lo son el aceite de aguacate o el aceite de coco en pieles grasas es fatal. Mientras que cremas que contengan ceramidas, niacinamidas o ácido hialurónico serán geniales, aparte de que la niacinamida ayuda también a controlar la producción de grasa, lo que son las ceramidas y el ácido hialurónico ayuda también a mantener la barrera protectora de la piel sana y fuerte. Esta de ser a vez para la noche pero la puedes utilizar también en el día y por aquí te voy a estar dejando un video donde te menciono otras cremas hidratantes en tipo gel que también puedes utilizar y son bastante económicas. Y mi tercer producto favorito para pieles grasas no es de aplicar sino de utilizar durante el día y son estos papelitos quitabrillos porque definitivamente las pieles grasas necesitan un retoque durante el día. Que nada mejor que ver el rostro graso a la hora del almuerzo y poder ir y retirar todo ese brillo con uno de estos papelitos. Primero obviamente asegúrate de lavar tus manos, utilizar el papelito y si deseas retocarte, hazlo después de retirar el brillo, no antes porque si no tu esponja de maquillaje o tu brocha va a estar esparciando el sebo por todo el rostro y eso es lo que más adelante va a generar que no salga acné. Antes de continuar recuerda suscribirte para que nos veamos cada semana con un nuevo video donde te enseño cómo cuidar tu piel de una manera fácil para ti que eres principiante. Mi cuarto producto favorito es un protector solar matificante. En sí todas las pieles deben utilizar un protector solar pero para las pieles grasas yo sé que a veces es un poquito difícil encontrar un buen protector solar porque dejan esa sensación grasa que definitivamente no queremos en la piel. Entonces muchas personas deciden que simplemente no van a utilizar protector solar porque no quieren esa sensación en su rostro. Pero si encuentran un protector solar que sea matificante y antes les ayude a controlar esa apariencia grasa va a ser de lo mejor. Este es un protector solar con color, por aquí les dejo la reseña donde les muestro cómo se ve aplicado en la piel de esta marca Australian Gold. De hecho hay varias tonalidades desde la más clara hasta una más oscura. Entonces me gusta muchísimo porque no solamente te sirve para proteger tu piel sino que te está dando un poquito de color y es totalmente mate. O sea las pieles secas aléjense de esto porque es bastante mate y no les va a gustar. Además de que será perfecto para reaplicar y retocar durante el día después de que elimines el sebo o la grasita con los papelitos matificantes podrás retocar tu maquillaje o reaplicar tu protector solar con este y te dará otra vez ese aspecto mate en el rostro y protección. Y mi siguiente producto súper favorito que me ha ayudado un montón a controlar mi producción de grasa pero ya no en la parte externa aplicando productos tópicos sino desde el interior ha sido este suplemento dietario de cápsulas de zinc. Estos yo los compré en Amazon, les voy a dejar el link en la caja de información y de hecho algunos de estos proyectos los puedes conseguir en Amazon, te dejo el link en la descripción en caso de que estés interesado sobre alguno de ellos. No solamente ayudan con el sistema inmune sino que también ayuda con la inflamación de la piel y la reducción de grasa. Obviamente estamos hablando de la grasa producida por las glándulas sebáceas, no de la grasa en el cuerpo. Este por ejemplo trae 240 cápsulas, simplemente te tomas una al día. No tiene que ser exactamente este producto, este es el que yo consumí, de hecho este ya está acabado. Y por supuesto que no me podría faltar en este video de favoritos para piel grasa, mi súper recomendado que es la niacinamida, pero en este caso niacinamida combinada con zinc. Yo les hice por aquí un videíto donde les hablo sobre niacinamida, bueno les he hecho varios videos sobre niacinamida, pero hay algunas que contienen zinc, otras que no están formuladas con zinc. Pero si tu piel es grasa, bastante grasa, esta es una súper recomendación. Ojo, si de pronto tu zona, tu piel es más mixta, es decir, la zona te grasa y el resto seca, tal vez si aplicas esto en tus zonas donde eres más seca, vaya a resecar esa zona. Entonces lo recomendaría solamente como para las áreas realmente grasas, porque yo de hecho, debido a que utilizo todos estos productos, ya mi piel no es ni la mitad de lo grasa que era antes. Entonces yo por un tiempo tuve que dejar de utilizar esta porque ya estaba notando mi piel bastante seca. Lo puedes aplicar antes de tu crema hidratante y después aplicas tu protector solar. Así que miren, sería más o menos como en el siguiente orden. Limpiador, ojo porque este limpiador es también un exfoliante, porque el ácido salicílico es un exfoliante, entonces esto no es necesario que lo utilices todos los días. Yo lo recomendaría día por medio y en los días que no estén utilizando este, simplemente utilizar uno más suave que sea hidratante. Así que si a mí me preguntaron cuál sería la rutina ideal, económica para pieles grasas, esta sería mi rutina de mañana para una piel bastante grasa. Cuéntame en los comentarios si has llegado a utilizar alguno de estos productos y qué tal te ha parecido, si te han funcionado. Si te gustó este video déjame saberlo también por medio de un comentario o de un like para así yo seguir compartiendo más aquí en este canal donde les puedo ayudar a ustedes a cuidar su piel y a mejorarla para que puedan lucirla de una manera natural. Muchísimas gracias por ver todo el video, los espero también en mi Instagram y ya tengo TikTok, no puedo creerlo pero sí, tengo TikTok. Pero ya también los espero, que en todas estas cuentas comparto siempre contenido diferente, así que nos vemos para allá. Chao. Chao.